Muy buenas a todos, yo soy Chinguer y estamos en un nuevo vídeo del Europa Universales 4. Esta vez vamos a ver una tier list de los DLCs de Europa Universales 4. He pillado un tier maker por aquí y lo he actualizado con todos los DLCs y iremos viendo qué tal. Esta es una recomendación que me lo puso por los comentarios José María, así que muchas gracias desde aquí. Y ya que creo que es una muy buena idea que la actualicemos para el 2024. Bueno, en verdad 2024 seguro que saldrá alguna actualización o alguna expansión y se quedará un poco desactualizado, pero bueno, estamos en 2024, así que vamos a ello. He puesto en los tiers una cosa así, esencial, recomendado, bueno, no necesario y situacional barra flavor. Esta de aquí abajo del todo es la que seguramente más en desacuerdo puede estar la gente. Ya que englobo todo lo que sea contenido exclusivo de ciertas regiones y que no afecta al juego en general. Si eres una persona que juega un montón, por ejemplo, Gran Bretaña, pues te recomiendo el Domination y te recomiendo el Rule Britannia. Pero si no juegas nunca, pues el Rule Britannia te la puedes saltar perfectamente. Así que añade el carbón y ciertas cosas, pero es muy mínimo. Para tener una experiencia completa también lo que puedes hacer es pagar la suscripción, no sé si eran 5€ mensuales o una cosa así, depende. Y el modelo como tal está bien si tienes el Europa y solo quieres jugar uno o dos meses al año. Y yo lo que recomiendo es eso, es pillar la Expansion Pass o como se llame, y ya lo tienes todo. Así que nada, vamos a darle caña. Tendrá en cuenta el contenido que añade en general, el situacional y también un poco el rango de precios que está en cada DLC. Por ejemplo, el Respublica es el más barato de todos, creo, de DLC. Y es cierto que no mete mucha cosa, pero en comparación, como es muy barato, pues puede que escale un poco más de puestos. Vamos a empezar con la joya de la corona, creo que es el mejor DLC que han sacado. Y es el Art of War, creo que es esencial el Art of War, creo que es el único que puede ser 100% esencial. Si no tuviera ningún DLC, el primero que desbloquearía sería el Art of War. Ya que mete el tema del Macro Builder, que me parece súper, súper bueno. El controlar los vasallos, el poder mejorar la flota, que es una cosa que es muy loca. No sé si está en el juego base, pero si no se puede mejorar la flota, es una locura. El poder vender la flota, el poder ponerlas en reserva, gestionar tus ejércitos, el transporte automático. Todo el tema de los vasallos, de las marcas, de los client states, creo que también es del Art of War. Creo que también tenía contenido para las ligas religiosas, las revoluciones. Y una de las cosas que es interesante es que tienes más opciones para afirmar la paz, creo. No sé si la han metido. Esto no sé si lo meten de la parte gratuita o no. Pero independientemente, es el DLC que más cosas mete, tanto de calidad de vida como que impactan como juegas tú. Así que Art of War es una extensión como Stellaris, que tiene el DLC Utopia, creo que se llama. Bueno, es un DLC que le viene como anillo al dedo. Que mucha gente se queja de que realmente era contenido del Stellaris y que lo quitaron para hacerle una expansión. Puede que me esté equivocando con el nombre en concreto. Pero este DLC le pasa un poco igual. Creo que fue el cuarto DLC o así, pero es esencial. Vamos ahora con dos situacionales que creo que han envejecido un poco mal. Que son los dos de todo el tema de las Américas. Tanto Conquest of Paradise, que se nota mucho que es el primer DLC que sacaron del juego como el dorado. Creo que son bastante situacionales. Conquest of Paradise tiene, por ejemplo, la mecánica más inútil del juego, que es el Random New World. Es bastante, bastante inútil. Y lo único que es bueno es para jugar con o naciones coloniales o con nativos americanos. Y gracias a este DLC también puedes liberarte como nación colonial y jugar como ella. Es que es para mí de los DLCs más inútiles que existen en todo el juego. Estoy haciendo un poco ambas cosas, pero bueno. Si tuviera que rankearlos, esto sería el último de todos, la verdad. Aparte que personalmente no me gusta mucho jugar con nativos. Si os gusta jugar con nativos, esto sería uno de los únicos DLCs que necesitaríais para jugar. Pero como no me gusta nada, pues le voto aquí. Y aparte, yo creo que con todo el contenido que hay en Europa, ya me jodería estar jugando con nativos americanos encima, ¿sabes? Uno que se salva un poco más y tiene unas mecánicas más interesantes es el dorado. El dorado nos deja hacer Custom Nations, que es una de las cosas que mola. No es como el Random New World. Este realmente puedes llegar a hacer cosas chulas de crear tu propia nación. También tiene todo el tema de la exploración y la colonización. El tema de las religiones únicas de los mayas, los aztecas y los incas. Y apoyar la independencia, que también lo tiene Conquist of Paradise. Así que es una cosa menos que tiene Conquist of Paradise, porque antes pillaría el dorado yo, personalmente. Pero bueno, este en general es mejor. No es necesario tampoco. De hecho, creo que lo voy a cambiar aquí a no necesario los dos. Lo único que te interesa un poco es el dorados. Si juegas con los colonizadores, después sí que puedes darle un poco más de caña. Pero si no, nada. Y si quieres jugar como aztecas, incas o mayas, también lo recomiendo. Y lo mismo con el Conquist of Paradise si quieres jugar nativos, si no, no. Pero aún así, igualmente estas dos, tanto el gameplay de los nativos, todos los americanos, es bastante... No sé. No me acabo de convencer mucho. Por eso lo pondría en no necesario. En situacional flavor, quiero recalcar que no es que sea peor de los que no necesarios, sino simplemente que es en cosas muy, muy concretas. Estas son cosas tan tan concretas y es que no valen la pena, la verdad, para completar los DLCs. Y si quieres echarte alguna partida con alguno de estos dos y te lo pillas en rebaja o algo así, porque si no, nada. Vale, ahora tenemos Worlds of Nations. Yo lo pondría por aquí en bueno. Tampoco es nada del otro mundo. Y es baratito, así que lo voy a poner en bueno. Tienen los TCs, pero los TCs también están en Dharma, así que es algo que comparten. Tiene el tema de la piratería del espionaje. También tiene las religiones de hindú y reformada, creo que era. Y puedes meter el tema de la capital comercial en otro sitio, que no sea tu nodo de la capital que tengas. Esa es una mecánica que ya se diferencia de todas las demás, de por aquí abajo. Así que bueno, lo voy a poner en bueno. Y por otra banda tenemos una que con el tiempo se ha quedado un poco desactualizada, que es Respublica. Respublica lo que pasa es que le gana unos cuantos puntos por el hecho de que es el DLC más valido de todos. Tiene los focos nacionales, que también los tiene en Common Sense, así que es una cosa que comparten. Se me hace muy raro esto de que se compartan cosas, la verdad. Tiene contenido para monarquías selectivas, repúblicas de mercantes y el gobierno especial de los holandeses. Así que, a ver, por el dinero que vale, lo pongo en bueno y ya está, porque tampoco es nada del otro mundo. Lo podría poner en no necesario perfectamente, pero es que esto es un nivel de mojón de otro nivel. Así que no puedo ponerlos en el mismo tierro. Vamos a ir a Common Sense. Common Sense antes era de las esenciales. Pero a partir de la 1.28, el añadido principal se lo metieron a todo el mundo, que era el tema del desarrollo. Así que lo voy a poner en bueno. No puedo ponerlo muy, muy alto, porque su contenido principal ya lo tienen. Así que nada, tienes interacciones con vasallos. Tiene el tema del parlamento, tiene el tema de los budistas, el protestante. Puede que le metan recomendado, la verdad. Tiene también en los focos nacionales como la República. Contenido de las teocracias. Y como he dicho también, interacciones con vasallos. Así que recomendado yo lo pondría. No al nivel de esencial. Si el tema del desarrollo fuera exclusivamente de este DLC, sí que lo pondrían esencial. Porque era una locura no jugar sin desarrollo. Supongo que el punto 28 es cuando metieron el tema de instituciones y ya tuvieron que añadir a todo el mundo, el tema del desarrollo. Pero es que si no tenías Common Sense, era horrible jugar sin poder desarrollar provincias. Los cosacos es otra de los DLCs que estaba muy, muy arriba hace tiempo. Pero cuando metieron los estamentos para todo el mundo, ya se bajó un poco. Los estamentos al principio solo eran de los cosacos. Vaya locura. Le añade mucho contenido de diplomacia. Cosa que creo que le voy a poner a recomendado. Por encima de Common Sense. Le mete el tema de las provincias de interés. El tema de los favores. El tema de las actitudes de poder cambiar a amenazado, a hostil. Todo eso que puedes ir jugando con el tema diplomático. También tiene la interacción de los vasallos para darle provincias. Para poder darle sus cores. O poder darle provincias que tú no quieras gastarte a administrativo. Está bastante bien. Mete también lo de amenazar por la guerra. Y mete contenido a las hordas. Así que lo voy a poner a recomendado. Aquí arriba de todo. Pero, 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 si quieres jugar hordas lo metería en esencial. Ya que te da la religión tengri. Y te da la reforma de gobierno. De las hordas de las estepas y todo eso. Así que si quieres jugar como horda. Muy, muy recomendado. Y casi, casi esencial. Por lo demás le mete contenido diplomático. De amenazar para la guerra. El tema también de saquear las provincias. Cuando las capturas de las hordas también viene en este DLC. Así que, como horda, 100% tienes que pillarte. Si quieres jugar como horda. Si no, ha recomendado por las cositas que tienen de diplomáticas. Vamos ahora con Marenostrum y Rides of Man. Estas dos. La primera fue muy, muy controversial en su momento. Y la segunda fue muy bien recibida también en su momento. Así que vamos a empezar con la controversial. Con la de Marenostrum. Marenostrum empezamos por las cosas positivas que tiene. Que es el timeline. En plan, ver las partidas. Todo el proceso de las partidas. Se hace con este DLC. También mete las Radelix. Que se defenden entre ellas. Las naciones estas comerciales. Y las misiones automáticas que tiene el tema naval. Que es una Quality of Life. Que no entiendo por qué está en una Paywall. Igual que el tema del timelapse. Pero bueno, lo metieron precisamente en el DLC más pocho recibido. Después de Leviatán supongo. También meten aquí en los Condotieri el tema del espionaje. De acciones que puedes hacer con los espionajes. Pero en general no es algo que recomiende mucho. Y aparte le metieron el tema de la piratería de las naciones bereberes. Y es un DLC bastante, bastante polémico. Y en su momento cuando jugaba en estas épocas. Lo que hacía la gente y lo que hacía yo también. Es desactivar este DLC a propósito. Si jugaba en la zona del Mediterráneo. Para que no me estuvieran raideando todo el santo rato los piratas bereberes. Era una locura. Así que no sé bien si quitas este DLC. Si te pueden raidear o no. Pero en su momento se hacía. Como también después fue el Golden Sentry. Y también metieron cosas de piratas por ahí. Pues no sé bien bien cómo quedó la cosa. Sobre todo recomiendo el Maren Ostrom. Si juegas a multiplayer por el tema de los Condotieri. Eso es bastante importante. Pero por lo demás no es necesario. Voy a ponerlo por delante del Dorado. Y de Conquest of Paradise. Pero yo sería de los últimos que pillaría. Y ahora vamos con Rides of Man. Rides of Man estoy a puntito de meterlo en esencial. Pero voy a meterle de momento en recomendado. Al final de todo veremos qué tal lo modificamos. Pero ¿qué trae Rides of Man? Rides of Man trae una de las mejores cosas que metieron en el juego. Que son las personalidades de los gobernantes. Que pueden ser buenas o pueden ser malas. Traen todo el tema de los consortes. Consortes regentes. Que normalmente son mejor que una regencia normal. Y también meten el tema del religioso o de fetichista. Y también de la fe copta. También meten todo el tema de las grandes potencias. Que eso fue bastante buen añadido. Y le metieron los gobiernos. Tante de Prusia. Todo el tema de la militarización prusa. Fue con este DLC. Y con la reforma de gobierno de los otomanos. Todo el tema de los gobernantes chetos. Que te salían. También de Rides of Man. Así que bueno. Solo con el tema de los consortes. Regentes. Cambio de religiones. Y tema de personalidad. El tema de la personalidad. Lo destaco mucho. Porque para mí fue bastante importante en su momento. Y le añadió más complejidad. Y más diversificación al juego. Lo metería de momento en el primero de los recomendados. Vamos ahora con otra nación que recomiendo mucho. También las metería por detrás de Rides of Man. Que es el Mandate of Heaven. También si te gusta la zona de Asia. De Japón. El tema de King. El tema de Mink. Lo pondría el primero. Pero bueno. Esto lo guapo que tiene. Es que emite contenido también para todo el mundo. Por eso es tan recomendado. Mete el tema de las etapas históricas. La era del descubrimiento. De la reforma. Del absolutismo. Todo esto lo mete Mandate of Heaven. Y también los objetivos de era. Y las recompensas de era. Juntamente con las eras doradas. Todo esto viene incluido en Mandate of Heaven. El Diplomatic Macro Builder. Una de las mejores quality of life que ha tenido en la historia Europa Universalis. Que puedes dejar ahí los diplomáticos. Que siempre no sabes qué hacer con ellos. Puedes dejar a mejorar relaciones con tus vasallos. Con tus aliados. Esto es muy muy importante. Y también mete todo el flavor de la zona de Asia. Tanto el gobierno del reino celestial de Mink. Como el tema del Shogun de Japón. Con las religiones. Tanto Shinto como la religión konfunciana. También le mete. Tienes todo el tema de los tributarios. Con Mink también. Los Manchu Banners. Y la prosperidad del estado. En general. Un bastante buen DLC. La verdad. Que lo metería en recomendado. Y en esencial. Si quieres jugar con Japón. King o Mink. O alguno de estos. Que ahora después tenemos por aquí el Domination. Que también tela. Todos estos no los puedo poner en situacionales. Aunque sea de zonas concretas. Porque mete contenido bastante bueno para todo el mundo. Vamos ahora sí con el primer situacional. Que es Third Rome. Creo que este es Emperor. Y este es Third Rome. No, este es Third Rome. Vale, este es Third. Vamos a ir ahora con el primer situacional. Barra flavor. Que es Third Rome. Third Rome solo es bueno. Si quieres jugar con naciones ortodoxas. O si quieres jugar con Rusia. No afecta para nada. A la experiencia jugable de ninguna otra nación. Más allá de que tendrás una Rusia más floja. Si no tiene el Cer Rome activado. Básicamente le mete las demisiones de Rusia antiguo. Y las reformas de gobierno. El tema del salato y todo eso. Y lo más importante que tiene este DLC. Es el cambio de la religión ortodoxa. Que es una de las religiones más chetas del juego. Pues está bajo paywall de este DLC en concreto. Así que si quieres jugar una nación ortodoxa. Tienes que pasar por caja. Si quieres una experiencia totalmente... Una experiencia al 100%. Pero bueno. Este es la única situacional flavor de momento que tenemos por aquí. Vamos ahora con Cradle of Civilization. Que tiene un poco de todo y mucho de nada. Básicamente. Este es el DLC que puedes... Bueno, voy a ponerlo ya directamente en bueno. En el último tier de bueno. No está al mismo nivel de no necesario. Pero bueno. Este es el DLC que puedes mejorar los consejeros. Lo que en sí mismo ya es bastante cheto. Porque tienes un más dos de administrativo militar y diplomático. Tienes las reformas de gobierno de los mamelucos. De Percy y todo eso. Pero si quieres sinceramente contenido para esto. Te vas y te pillas el Domination. Igual que el tema también... El King of Kings, perdón. Igual que el tema de los genízaros. La unidad de genízaros se mete en este DLC. También lo tienes disponible en el Domination. Las trade policies. Esto también es importante. En plan de mejorar relaciones. De construcción de espionaje. Básicamente hace que los mercaderes sean más útiles. También le mete un montón de contenido al tema del Islam. Ya que le mete todo el tema de las escuelas islámicas. Y las interacciones de gobierno que tienen los varios gobiernos. Pero bueno. Se ha quedado bastante desactualizado. Otra de las mecánicas que no entiendo muy bien. Porque está detrás de un DLC. Es convertir la religión de tus vasallos. Y también tenemos el tema del profesionalismo. Por eso me rehuso a ponerlo no necesario. El profesionalismo es una de las mecánicas más interesantes que se ha hecho en el Europa. Ya que antes me acuerdo que mucha gente iba a saco con los mercenarios. Y desde el profesionalismo como le da la ventaja de un ejército bien preparado. Pues hace un poco más viable tener un ejército cheto. Entrenado y utilizar soldadesca. Así que el profesionalismo bastante, bastante guapo. Y las mecánicas del profesionalismo. Como hacer trade depots. Como hacer el tema de los suministros y todo eso. Pero bueno. Voy a dejarlo en tercer lugar. En bueno. Ya digo. La mayoría de cosas que mete se ha quedado un poco atrás. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a pasar ahora con Rule Britannia. Rule Britannia lo que pasa es que... Primero de todo. Se ha quedado bastante desactualizado. Con el tema del Domination. Eso es lo primero. Ya que le pasa un poco como en el Zir Room. Pero el Zir Room lo único exclusivo que tenía aparte de eso era la religión ortodoxa. Y el Rule Britannia tiene más cosas. Tiene el tema del carbón. Que es básicamente el trade good macheto de todo el juego. Porque te permite hacer hornos. Y los hornos te da goods produced más 5% en todo, todo, toda la nación. Por cada horno que tengas. Así que es una herramienta de Snowball del late game muy potente. Si tienes mucho carbón. También tiene el tema de la innovación. La innovación es una de las mecánicas también más interesantes. Como el tema del profesionalismo. La innovación premiaba el hecho de conseguir tecnología antes de tiempo. Con unos bonos bastante importantes. Me parece bastante guapo. Y también mete la religión anglicana. Así que es bueno. Es que me cuesta bastante ponerlo en bueno. Porque también tiene el compartimiento de conocimientos. Pues que es situacional. Es totalmente situacional. Si quieres jugar a Gran Bretaña. Pero después tienes el Domination. Esto es un... Es un cristo esto. Madre mía. Pero bueno eso. Innovación. Carbón. Las monoporías. El tema de los hornos. Las misiones también de Escocia. De Irlanda. Pero bueno. Lo voy a meter a situacional flavor. Porque al final. Por muy guapo que esté el tema del carbón. De los hornos. Y de la innovación. No. No me jodas. No te lo comprarás. Por 15 pavos o lo que sea. Solo por eso. O sí. Pero bueno. En su momento yo me lo compré. Porque metía contenido para Gran Bretaña. También. Pero bueno. Si ahora quieres jugar con Gran Bretaña. Puedes jugar con el DLC de Domination. Y vas que chutas. El problema supongo. Es que la religión anglicana. Está capada aquí también. Con el rol británico. Lo mismo que le pasa con el CIRROM. Con el ortodoxo. Así que bueno. Pues puedes jugar con protestante. O como católico. Y también vas de sobras. Vamos a hablar ahora de Dharma. Dharma es un DLC. Que no se quedó tan descontinuado como tal. Ya que en su momento metió reformas de gobierno. Que era algo súper nuevo. A partir del DLC de Emperor. Lo pusieron para todo el mundo. Pero fue bastante innovador en ese aspecto. También metió el tema de las políticas gratuitas. Las trade companies. Que también es compartido. Las inversiones de las TC también. Que es bastante loco. El hecho de que Wealth of Nations tenga las trade companies. Pero no tenga las inversiones de las trade companies. Y Dharma tenga las trade companies. Y las inversiones de las trade companies. Es bastante loco. Tienes también lo de eliminar rebeldes automáticamente. Que puedes seleccionar un ejército. Y poner una área para que cubra. Y cuando salgan rebeldes vayan ahí a atacarlos. También tiene lo de las charter companies. Que es básicamente que le pagas una morterada. Para que te venda la provincia. Y le metes en el TC directamente. Y aparte tiene un montón de contenido. De los mogoles. De los Rajputs. Vishaynagar. Bahmanis. Reformas de gobierno. Árboles de misiones. Generalizados de toda la zona. Que están bastante decentes. Así que si quieres jugar con India. Totalmente recomendado. Y si eres colonizador. También te interesa bastante. O si juegas bastante bastante white. Por los TC. Aparte también puedes mejorar los centros de comercio. Lo metieron también hace tiempo. Lo voy a meter aquí en recomendado. Nentier 2. Incluso le voy a meter una cosa así. Más que rights of man. Me siento un poco travieso. Pero claro es que las reformas de gobierno se perdieron. Una cosa así. Bueno por aquí en recomendado. Lo metería Dharma. Es bastante disfrutable Dharma. Le meten varios estamentos en la India también. Está bastante entretenido. Tierra 1 claramente se juega así en India. Vamos a ir con Emperor. Y después ya vamos a ir con todas las naciones. Que quedan de a partir de que cambiaron el estudio a Paradox Tinto. Pero bueno. Emperor. Lo que iba a ser el último DLC de Europa. Que al final no fue. Le cambiaron el tema del Sacro Imperio Romano. Que yo creo que está bastante guapo ahora con los incidentes. Y todo lo que hay en relación al Sacro Imperio. Le metieron contenido a... Bueno. Mejoraron la religión católica. Y le metieron contenido a los usitas. Así que si quieres jugar Bohemia. Este es tu DLC. Metieron contenido de las hegemonías. Y le metieron contenido a todo, todo, todo Europa. A Baviera. A Bohemia. A Austria. Italia. Alemania. Como así. Formables grandes. A Francia. Pero bueno. Francia tiene otro que tal. Que es mejor. El de Provenza. Que es uno también bastante interesante de jugar. En general le metieron contenido a todo lo que viene siendo Europa. Y me pareció brutal la verdad. Bueno. También tenemos que hacer este. El de Golden Century. Que me he olvidado. Pero bueno. Voy a meterle en recomendado Europa. El Emperor. También. Es bastante tocho. Y si juegas en Europa. Pues arriba de todo. Y si juegas con una nación católica. También está bastante, bastante alto. De hecho. Viendo todos los cambios. Voy a bajar un poco los cosacos. Y así queda un poco mejor. Rides of Man. Dharma. Mandate of Heaven. Emperor. Art of War. Está bastante bien. Ya digo. Esto es ya dependiendo de vosotros. De qué zona juguéis más. Vamos con el Golden Century. Bueno. Nada más que comentar. No necesario. Vamos por culo. Es mejor de hecho que el Dorado y Conquest of Paradise. Incluso puede que en Mare Nuestro. Pero es horrible este DLC. Por Dios. Expulsión de minorías. Mecánica totalmente inútil. Naval Barrage. Única mecánica útil que tiene el DLC. Árboles de misiones. Los de los grandes están en el Domination. Tienes por aquí el tema de las repúblicas piratas. Que bueno. Que si quieres jugar república pirata pues píllatelo. Pero si no no. Tienes las órdenes sagradas. Las organizaciones locales. Que ahora le han cambiado el nombre. En la zona de Iberia. Para las naciones de Iberia. Y también para Granada. Y tienes también los buques insignia. Lo bueno es que es muy duro. Para mí recomendar este DLC. Es bastante duro ese. En su momento le cayeron una de palos. Que no tiene sentido. Se enfocaron más en hacer cosas para Túnez. Para Marruecos. Para las repúblicas piratas. Que me estás puto vacilando. Métele más contenido a Iberia. Que es lo que la gente juega. Bueno en fin. Se redimieron un poco con Domination. Más tarde. Pero joder. La madre que les trajo. Y ahora sí. Vamos ya con el tema de Paradox Tinto. Que han sacado Leviathan. Origins. Lions of the North. Domination. Y King of Kings. Voy a empezar con Origins. Origins es totalmente situacional. Barra flavor. Le mete contenido a Etiopía. Le mete contenido a muchas naciones africanas. Que si quieres jugarla. Pues píllate Origins. Que además creo que el precio máximo que tiene es 10 euros. Y si está descontado. Pues te lo puedes pillar muy barato. Para poder jugar con Etiopía. Y con las unidades extra que le meten de Kawa. Esto es básicamente flavor. Y religión judía. Que te mete también tema de Kilwa. Te mete cosa de Mutapa. Varias Songhai. Mali. Varias naciones que le meten contenido. Pero es totalmente situacional. Y no mete ninguna mecánica que afecte a ningún otro sitio. Así que totalmente situacional barra flavor. Y ahora sí. Vamos con el Leviathan. El Leviathan. Madre mía. Esto fue una catástrofe de niveles monumentales. Pero es mucho mejor de lo que la gente piensa. Eso también es cierto. Vale. Empezamos con lo más irrelevante. Que es el cambio de religión del totemismo. No entiendo muy bien por qué le metieron en el Leviathan. Pero bueno. Le metieron el tema del totemismo. Le metieron muchas interacciones de expandir infraestructura. De concentrar desarrollo. Esas cosillas. Que está bastante bien para jugar tol. Y para jugar white. Le metieron más mecánicas. Que me parece bastante guapo. Eso como parte que me gustó. Tienen los monumentos. Que los monumentos cada vez van añadiendo más. Y al final. Si te mola los monumentos. Tienes que pillar el DLC. Tiene también todo el tema del sistema de favores. Así que le mete contenido de diplomacia. De curry favors. Todo eso. Y de poder pedir dinero. Poder pedir soldadesca. Meter un heredero a su trono. Y también tiene el tema de los tipos coloniales. Si es una crown colony. Una empresa. Una nación colonial autónoma. Así que también tiene contenido para los colonizadores. Y aparte de todo eso. Tiene su contenido de árboles de misiones. De Mashapahit. De Malacca. De los de Ayutthaya y de Siam. El contenido básicamente del sureste asiático. También el tema de Daibiet. Creo que le metieron. De Cam. Bueno. Gemmeres. Creo que se llama en español. Así que nada. Voy a meterlo por aquí a recomendado. Sobre todo lo meto en recomendado por los monumentos. Por sí. Y aparte. Por todo el otro que le mete. De interacciones. Me parece uno de los DLCs más infravalorados. Por. A ver. También es bastante merecido. Por como fue todo el tema del parche en sí. Todos los bugs. Que era injugable. Que se te crasheaba el juego. Era durísimo eso. De poder jugar. Pero a día de hoy. Considero que es uno de los mejores DLCs. Y le mete flavor. Y le mete también muchas mecánicas. Y ahora vamos con los tres últimos DLCs. Lions of the North. Domination. Y King of Kings. Vamos a empezar por el último. Situacional barra flavor. Totalmente y completamente. King of Kings. Es para la gente que le mole jugar con mamelucos. Con Persia. Con Bizancio. O con alguna de las dos naciones que le mete contenido. Porque es básicamente contenido de flavor. Es un immersion pack. Con todas las de la regla. Así que realmente es bastante mejor que estos dos. Yo lo metería en este orden. Los de situacional barra flavor. E incluso uno que es mejor que estos. Es Lions of the North. Lo pondría bastante por delante de King of Kings. Creo que fue mejor. Este le mete contenido a Noruega. A Finlandia. A Gotland. A Suecia. A Dinamarca. A la orden teutona barra Prusia. Que tiene como tres o cuatro caminos. A la orden Libona. A Riga. A Lituania. A Polonia. En general le mete contenido a todo. Todo Cristo. Es increíble. Y después tenemos el Domination. Que yo creo que es el situacional barra flavor. Más interesante de todos. Ya que le mete contenido a la... Juntamente con Lions of the North. Este King of Kings. Estas tres DLCs. Cubren de flavor. La gran parte de naciones más jugadas de todas. Así que eso. Lo pongo primero de todo. Dentro de situacional barra flavor. Porque aparte de tener un puñado de... De contenido. Es el que cubre más. Todo toda la zona de las grandes potencias. Que es básicamente la premisa de este DLC. Tienes el tema del Imperio Otomano. Tienes Gran Bretaña. Tienes Francia. Tienes España. Juntamente con Aragón. Tienes Portugal. Tienes Prusia. Tienes Corea. Tienes Chino. Tienes Japón. Tienes también Rusia. Creo que no me dejó ninguno. Francia y España. Rusia-Japón. Ming y King. Otomanos. Y Prusia-Portugal y Corea. Y bueno. Aparte también tienes el tema de Novgorod. Para poder llegar a formar Rusia. Y Moscovia. Sus partes iniciales. Así que yo creo que es el primero. En situacional barra flavor. Estos de por aquí abajo. Son por si no te interesan las mecánicas jugables. Si quieres contenido de árboles de misiones. De estamentos. De decisiones. De eventos. De reformas de gobierno. Esto es lo tuyo. Lo de aquí abajo. Estos de aquí. Estos dos últimos. Le meten contenido a cosas concretas. Y el Domination. Y el King of Kings. Sustituye en gran parte a. Tanto Rule Britannia. Como Thierry Rome. Como Golden Century. Como Cradle of Civilization. Pero bueno. Cada uno tiene además cositas añadidas. Que pueden ser más o menos interesantes. Depende de cada uno que juegue. Pero bueno. Esto es todos los DLCs. Hay también la Digital Extreme Update. O algo así. Que le mete American Dream. Cuatro tonterías para América. Le mete también contenido de eventos. Para las naciones musulmanas creo. Y también le mete contenido a Bizancio. Pero ahora que tienes King of Kings. Pues te pillas King of Kings. Y ya está. Así que tampoco le meteré. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Hemos hecho un árbol. Bueno una tier list. Bastante interesante. Si tuviera que ponerle. Gears. Dentro de esto. Estos tres irían arriba de todo. Thierry Rome por aquí en medio. Rule Britannia y Origins por aquí arriba. Recomendado supongo. Estas cuatro. Son las últimas que yo pillaría. Sinceramente. Las de no necesario. Pero bueno. Es eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios. Que te ha parecido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. 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 Adiós.